Yo les preguntaría a ustedes que conocen el tema, que son profesionales de la seguridad, ¿qué nos sugiere a la comunidad, ya que hay gran parte de la comunidad acá y que toda la comunidad está interesada en mejorar la seguridad? ¿Qué nos proponen ustedes para utilizarnos a nosotros para mejorar la seguridad de la comunidad? Perdón, ¿cómo es tu nombre? ¿Estás a fondo? ¿Vos no es azul? Leonardo, ¿vos cuando te bajabas en la Universidad de Buenos Aires y ibas a comprar con la universidad y con el auto? Cerraba. Cerraba con llave. ¿Con ti en tu casa qué hacías? También cerraba, lo llame al alma y yo lo reconozco. Quizá aquí no sea un paréntesis, pero sí, si usted va a comprar, le hicieron con llave. Si se va de su casa, le va a tomar más de tres cuadras, cierre la puerta con llave para que la canciana no deje todo abierto, si usted está, no va a haber problema, pero esas medidas que son simples, básicas y sencillas, es la clase que la seguridad se mueva entre todos. Si yo no me doy ocasiones, yo che, vecino, mira, no hay una semana, está tan atento que dejo mi casa sola. Si el vecino, a ver, no llame a la policía, no hace falta de que el vecino venga. Si el vecino de la esquina se va a algún lado, che, mira, buenos días, aparte de dejarte el perro y la suena, quiere que te va bien a evitar. Y entonces son las cosas que entre todos, como la seguridad. Ustedes se van a comprar, cierre el auto, no deje de llave abierta, hace poco buscas un shopping que, o sea, no, hay seguridad, hay seguridad, y repartir eso por todos lados. Estaba yo en la comisaría, que una de las personas se me robaron la billetera y me sacaron toda la plata. Bajó ese tipo de comentario, ese alarmante, uno se pone la carta. Cuando uno empieza a hablar con una persona, dice, no, fui del cajero, saqué la plata, no fui a una cajera, un cumpleaños, le dije, la billetera, arriba del torpedo y el banco abierto. Y bueno, a veces uno es un poco ingenuo y confiado que esas circunstancias pueden ocurrir. Si ese hombre no hubiese dejado la billetera ahí arriba, le hubiese guardado la grieta, hubiese cerrado todo con llave, eso no hubiese pasado. Entonces, muchas veces, y gracias por su pregunta, pero es algo que no es tan complicado, es algo un poquito más simple. Entre todos, a levantarnos, está muy buena la idea de WhatsApp, está buenísima, vean, es precioso, mira, vean qué es por pasar acá, manden fotos de quién es, de dónde vino. Además, usted me dijo que hoy en serie decía que podemos, ¿quién viene acá a la calidad a vivir? Y uno a modo de socializar con el vecino, o de ver que si alguien en el vecindario, con el barrio, alguien nuevo, que está algún día, que está con la pirámide, no le haría, yo vivo acá, contame de dónde venís, que en serie, no modo de charla, no le podés sacar qué va a ser. El tipo viene a robar, no te va a decir, no, hay que hacer robos calificados, vengo a hacer un parasalto y después me voy. No te lo va a decir, pero sí sabes si el tipo va a trabajar, dónde va a trabajar, a qué se dedica, si es mecánico, si es panadero, si es policía, si es bombero, si es casinero, qué está haciendo, tiene alquilor, qué está alquilor. Generalmente el tipo que viene a delinquir, no se registra que una persona normal inmobiliaria, que tira por tercero, por documentación falsa, con datos falsos. Entonces, todo lo que podamos hacer para sumarnos nosotros, va a ser una excelente oportunidad y una buena ayuda para el policía. Le agradezco que haya escuchado eso y que haya escuchado toda la gente de esta casa, porque son las cosas básicas. Yo estoy escuchando desde que me senté de poner más cámaras, iluminación, poner tecnología y obviamente todo eso ayuda. Pero creo que lo que no estamos logrando nosotros como ciudadanos es lograr lo que se logró en esta reunión, unida y vuelta con la gente que nos está cuidando. Y yo me aculpo. Por ejemplo, yo vivo a Salongaray por lo chico y no conozco a los comisarios de Salongaray. Eso es un error mío. No sé si todos conocían o conocen a los comisarios o se han presentado a la policía para decir quiénes son y conocer a la gente que está en las comisarías. Creo que esas relaciones humanas entre los que nos cuidan y nosotros nos van a mejorar ostensiblemente la seguridad y va a crear un vínculo que creo que se ha perdido porque hay un resentimiento contra la policía contra la fuerza de seguridad. Creo que eso es algo que tenemos que limar todos, darnos una segunda oportunidad. La historia que tiene el país fue la historia que tenemos atrás y empecemos a crear estos vínculos porque creo que nos van a ayudar a todos.